Gracias Gracias que nos acompañan que nos acompañan aquí ahora que nos estamos visitando también nosotros aquí por ese motivo estamos aquí como lo dice el compañero no porque estamos bien nosotros estamos presentes aquí por algo siempre yo creo que uno tiene que caminar a donde le corresponde pues a ver donde nos pueden escuchar nuestras voces donde puede salir el respeto quien puede ordenar a que nos respeten quien puede ver a que nos respeten a los comunidades indígenas y por ese motivo aquí estamos a ver si podemos ser escuchados pero nosotros tenemos que caminar hasta acá y por eso aquí estamos presentes bueno nosotros venimos por la cuenca del río San Pedro le llamamos Río Libre porque así queremos que sea libre por eso le llamamos Río Libre y ahí tenemos 18 lugares sagrados de los 18 lugares sagrados hay 3 lugares sagrados para Huirarica entre los Nayeri todo en eso se encuentra y uno centro ceremonial de los 3 es uno centro ceremonial que hay donde pertenecemos los 3 estados lo que es Nayeri, Durango y Jalisco por eso nosotros estamos defendiendo porque no es no es este tan fácil que lo pueden cambiar es el lugar sagrado como quien dice es como un árbol que está bien arraizado no es de ayer ni de hoy y nosotros como lo practicamos nuestros usos y costumbres nuestra cultura ceremoniales espirituales y a eso lo practicamos la ofrenda todo ahí se va y por eso nosotros lo estamos defendiendo eso porque se va a invadir se va a invadir va a quedar bajo del agua eso y nosotros donde podríamos llegar a llevar a las ofrendas es lo que nosotros no queremos que le va a quedar para el futuro problemas y es lo que no queremos nosotros no nomás eso directamente no nos afecta pero nos afecta espiritualmente la que tenemos ahí la cultura de donde hay lugares sagrados está cubierto espiritualmente los 50 metros alrededor y eso es lo que no sabemos nosotros y eso es lo que estamos defendiendo nosotros nosotros queremos que esté libre que no nos estén invadiendo no es la primera vez que estamos aquí es la tercera ya que estamos aquí siempre nosotros en diferentes pues estamos participando y ojalá nos escucharan ojalá nos apoyaran ojalá nos van a escuchar y por ese motivo lo estamos haciendo estamos difundiendo en diferentes pues partes porque aquí sin un se soluciona en eso yo como mujer indígena me duele me lastiman ¿por qué? porque nosotros los indígenas sean Náeris sea Oda sea Nahuas o Israrica nosotros somos raíces de México eso es lo que a nosotros nos lastima que nos respeten nuestra identidad nuestra cultura así que quede libre para el patrimonio nosotros siempre eso estamos pidiendo porque nos van a invadir no nomás a nosotros Costa Baja donde nos corresponde terrenos todos tan cerca algunos ejidatarios todo eso los campesinos que trabajan ganaderos tanto como Marima Nacional ahí todo se invoca y eso es lo que nosotros no queremos ¿qué está pasando? ¿por qué no nos informaron? no nos consultaron como pueblos indígenas nada nosotros ni sabemos siquiera ya después llegan presentando cómo y ahí nos quedamos sorprendidos nosotros ¿qué está pasando? ¿dónde está? como lo marca la ley el artículo 169 ¿dónde está? ¿cuál es el respeto? ¿por qué nos tratan así? eso es lo que yo siempre lo digo todos como los representantes nosotros siempre estamos adelante defendiendo eso no venemos por otra cosa lo que necesitamos nosotros que nos respeten nuestra identidad como pueblo indígena eso es lo que queremos no queremos afectaciones nada por eso aquí estamos ojalá ustedes como son portavoces también lo difundan por qué motivo los nayere aquí están los huirrares de nayere aquí están nosotros somos un grupo intercomunitario que estamos en la defensa de nuestras culturas eso es lo que le puedo decir gracias por escucharme gracias gracias Gracias.